Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y con quién hablo? Con Carolina. Carolina. La morenita. La morenita. Dejémoslo así, la morenita. ¿Y qué edad tiene morenita? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. ¿Mirá? Sí. Bueno, te llamo para contarte nuestra historia, Rumpi. A ver. Que estamos de hace tiempo que te queríamos llamar y queríamos contarte la historia. A ver. Fue una hazaña que tuvimos un día. ¿Con quién? Bueno, pasa esto, mirá. Yo tenía un amigo de hace mucho tiempo, ¿verdad? Un amiguito. Ocho años. Ya. Y yo estaba casado y teníamos problemas con mi marido, ¿verdad? Y nada, pues un día aparece mi amigo. Ya. ¿Cachai? Y resulta que ya estábamos teniendo problemas. Entonces ya andaban como las cosas mal y, ¿cachai? Y se quedaba mi amigo en mi casa. Igual nosotros seguíamos juntos, ¿cachai? Claro. Pero, pero no había, nunca se me pasó por la mente, ¿cachai, meterme con mi amigo? Ajá. Ajá. ¿Ya? ¿Cachai? Y, y viste que ya un día fuimos a ver una película, nos quedamos en la pieza. Y nada, pues, o sea... Viendo una película así como, como, como... Es una película de terror. Claro. ¿Ya? Ya, y ¿cachai qué? Como que no nos preocupamos de la película, como empezó a hacer masajes. En un... Y empezó a, a como a calentarse la cosa, ¿cachai? Claro. Y, y nada, pues, estábamos ahí acariciándome y todo, y de repente, eh, abre la puerta. ¿Ah? Era mi marido. ¿Sí, ah? Y estabas... ¿Cachai? Tú con el... ¡Oh! Con mi amigo. Resulta de que mi amigo, ¿cachai? Llega y dice... ¡Chu! No, no es lo que tú piensas. No, no pasa nada. Tú teniste la culpa, tú teniste la culpa, ¿cachai? Y mi amigo, y mi marido relajaba y le dice... Pero nada, pues, weón. Yo siempre he dicho que si yo la pillaba en algo, íbamos a hacer un trío, nunca íbamos a hacer un atado. ¡Ah, la dura! ¡La dura! ¿Ah? ¿Cachai? Y llega... Y llega ahí y le dice... Ya, pues, weón, retejémonos, tomámonos un cafecito... Y... No sé, pues, vamos para abajo, vamos para la pieza. ¿Cachai? Al tiro, pero espérate, el loco... Mi amigo. Espérate, pero el loco te pilla y dice... ¡No, no, no, no! Ningún atado, si donde caben dos, caben tres. Así como así. Sí, sí, una cosa así. ¡Guau! ¿Cachai? Porque él siempre... Bueno, mi marido siempre me tiró que quería hacer un trío, que quería hacer un trío, que quería que yo me viviera con otro loco. ¿Cachai? Siempre me la tiró. Cumplió, por lo menos. Ya, pues. Entonces llegamos... Y bajamos, pues, o sea... Y mi amigo, pero tiritaba entero. ¿Será verdad o me van a agarrar a combo? Dijo el otro. Claro. Y lo único que quería era arrancar cuando nos pillaron, ¿cachai? Claro. Ya, pues entonces fuimos para la pieza y llega mi marido y le prepara un café. Y le dice, ya, loco, relájate. Tomemos un café y que esta hueá va a seguir. ¿Cachai? Ya. Y... Y nada, pues, o sea... Llegó el momento en que... Nos acariciaba, ¿cachai? Y mi amigo matinaba, vos. Ja, 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 ja. Mi amigo matinaba, ¿no? Pero para nada, ¿cachai? La cosa es que... Eh... Fue cuático por el hecho de que... Mi marido siempre me dijo que un día íbamos a tener que hacer un trío. Bueno, pero ya está ahí, entonces la que te... Salió algo fome la primera vez. Oye, espérate, pero ahí la pega la que la hace en la loca, vos, ¿no? Sí, vos. Obvio. Todo el rato. Todo el rato. ¿Y hizo aquel mítico concepto llamado grado 7, mi reina? Sí, vos, o sea, era todo. Tirar toda la carne a la parrilla, ¿cachai? Espérate, ¿hiciste el grado 7? El mítico. A ver, te acabo de contarme cuál es el grado 7, vos. El grado 7 es grado 3 más grado 4. Al mismo tiempo, al simultáneo. Sí, sí, pero... Lo que pasa es que mi amigo matinaba, vos. Ya. Eran tanto los nervios que mi amigo matinaba, vos. Sí, o sea, el niño murió, ¿cachai? Y nosotros queríamos que resucitara y ya esperábamos un rato. Y no, el loco no la podía creer, pero el loco no la podía creer. Pero es que también es bien raro, así como todo el nervio de repente, así, de que te van a hacer algo. Y no, vamos todo a eso. Pero es que él nunca se olvidó de eso. Y después ya pasaron los días, ¿cachai? Y seguía viniendo a mi casa, vos. O sea, de primero no quería venir. Tenía... Se quedó en shock, ¿cachai? Quedó en shock. Y no, no, después no quería venir a mi casa, ¿cachai? Rumpí. Y bueno, después ya convencí. Ya así pasó esa noche. Ya así no va a pasar nunca más. Y buena onda, vos. Claro, pero una... Era una amistad muy bacán que yo tenía con él. Y yo cometí un grave error rumpí de haberme metido con él. Sí, pero espérase, vos, mi reina. Porque una no es ni una, ¿o? Claro. Y mi marido quedó con las ganas, po. Quedó con las ganas de volver a incursionar, po. ¿Quién? ¿Los dos la querían hacer? No, 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 no. Sí, mi amigo. Te cuento. Después no hicimos... Habíamos terminado con mi marido, ¿cachai? Pasaron los días, pasó el tiempo, habíamos terminado con mi marido. Y después seguimos viéndonos con mi amigo, po. Claro. ¿A solas? Pero a solas. Ah, bueno, está ahí bien. ¿Cachai? Igual Rumpi, yo soy una mina súper ardiente, ¿cachai? Y soy súper ardiente. Y yo soy de las que piensa que también soy una señora, ¿cachai? Una dama. Una dama. ¿Y en la cama? Te lo tengo que decir. No sé, o dígale usted, una gozadora. En la... En la dama, o sea, en la mesa una dama, y en la cama una cualquiera, po. Está calado. ¿Ya? Claro. La cosa que, que bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos viendo, y como que nos fuimos enganchando, ¿cachai? A cosas que estuvimos viviendo como siete meses juntos. ¿Con quién? ¿Con el amigo? Con mi amigo. Cachai, como siete meses juntos, y ya pues, y no sé, empezó a querer hacer cosas, ¿cachai? Como a dejar, cuando llegaba mi marido a la casa, ¿cachai? Y dejaba como la puerta abierta. Espérate, espérate, perdón, pero estaban viviendo los tres. No, 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 no los tres. O sea, yo ahí ya, decía que ya habíamos terminado con mi marido, pero igual andábamos de repente un rimeo, ¿cachai? Después yo me, yo puse, yo me puse a andar con mi amigo. Y me puse a vivir con mi amigo en mi casa, ¿cachai? Ah, dale, ya. Y mi marido, igual llegaba a mi casa, pero no teníamos nada con mi marido, ¿cachai? Ah, y el loco le empezaba a tirar el chirurazo a ver si saltaba la liebre de nuevo de a tres. Claro. Claro, y siempre, no sé, pues, dejaba la luz prendía, o si se podía escuchar, si se prendara, ¿cachai? Ya. Y un día, Rumpi, y de nuevo, o sea, esto todo, entró a la pieza, estábamos en la plena Rumpi con mi amigo. Y entró a la pieza, y entró a la pieza, claro. Entró a la pieza, es que éste le dejó la puerta abierta, ¿cachai? Y entró a la pieza, y dijo, ah, bacán, pues así nos quitamos las ganas los tres. Ay, ¿ya? ¿Cachai? Ya, Rumpi, entonces... Ahí atinó mi amigo. Claro. Ahí atinó mi amigo. No, pero después ya la cosa se dio en ese momento. Puta, bacán, lo pasé sensación. No tengo nada que arrepentirme, Rumpi. ¿Ya? Sí, pero bueno, la segunda fue mejor que la primera, seguramente, vos me venís. Sí, pues la segunda ya no tenía tanto nervio, porque la primera ni niño le reaccionaba al pobre, po. Y se culpaba a mí, ¿cachai? Espérate, y ahora estáis haciendo tríos con tu marido y tu actual, tu ex marido y tu actual. No, ahora, bueno, yo duré como diez meses con mi amigo, después se puso pintamos, ¿no? Y terminamos. ¿Ya? La cosa es que... ¿Ya? La cosa es que, bueno, terminamos y después, pura, estuve un tiempo sola, ¿cachai? Estuve un tiempo sola y ahora estoy saliendo con mi marido de nuevo. No, oye, que te vais para allá y para acá. Bueno, si usted lo que quiere es que le hagan lo que le gusta, mi reina, y si no es aquí, será allá. Si no, los dos juntos, ¿no queda otra? Esto es Dame tu calor.